Su centro de trabajo para poder ir a votar durante la contienda electoral murió atropellado por un bus de transporte público en la urbanización Angamos. Hasta el lugar del accidente se acercó personal de la policía y también de la fiscalía para comenzar con las diligencias acorde a ley. El chofer de esta unidad fue conducido hasta la comisaría del sector para iniciar todas las investigaciones del caso.